El resumen informativo de la jornada. Envían a la cárcel a ex ministro. El juez cuarto anticorrupción de La Paz determinó enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva al ex ministro Juan Santos Cruz, quien está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. El plazo de la prisión preventiva es de seis meses mientras se realiza la investigación. Tráfico de divisas. Una persona fue arrestada por transportar $46,650. Su intención era viajar a Chile, sin embargo, no pudo justificar la procedencia, por lo que fue conducido a celdas policiales para su investigación. El operativo de control de transporte transfronterizo de dinero se realizó en Pisiga, departamento de Oruro. Falta de dólares. Los importadores señalaron que deben esperar cuatro meses para comprar el dólar en el Banco Central de Bolivia, mientras tanto acuden a sus amistades para encontrar el billete extranjero, porque las entidades bancarias privadas no les venden ni $100. Fija fecha para elección. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció el 20 de agosto como fecha tentativa para los comicios generales anticipados debido a la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lazo. La titular informó que los 90 días límites para realizar los sufragios, según la ley, se cumplen el 22 de agosto. Pero como cae martes, deberán adelantar la cita a las urnas para el domingo anterior. Acercamiento con Venezuela. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, tras un encuentro aquí con su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que en cuanto asuma el 15 de agosto, retomará las relaciones con Venezuela. Peña acordó que esa decisión fue anunciada antes de los comicios generales en su país. Apuesta por la inteligencia artificial. Meta, la compañía matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció un plan ambicioso para abrirse paso en la inteligencia artificial, que incluye chips de silicio personalizados y supercomputadoras de hasta 16.000 GPU. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.